Un servicio de mensajería a través de motocicletas eléctricas cargadas por la energía solar. Parece como si estuviésemos hablando de un servicio ya como del futuro, pero no, el futuro llegó y llegó a través de Edinson Santos, presidente de la empresa Emprendimiento Sostenible. Bienvenido a 1 más 1. Edinson, nos... No, estamos atónitos, atónitos, porque, ¿cómo es que estabas diciendo fuera de cámara? Se carga con energía solar, no necesita combustible, no necesita gasolina, nada de eso, ni aceite tampoco. Tampoco. ¿Cómo es esto? Pero esto es una magia. Bueno, la verdad es que, bueno, antes que todo quiero agradecerles la oportunidad de permitirnos estar aquí y poder motivar esta nueva cultura, una cultura más sostenible, a través de, como mencionabas, un emprendimiento sostenible, que es el nombre de nuestra empresa. Justamente, estamos hablando de un nuevo tipo de transportación eléctrica, algo que existe desde hace un tiempo, pero ahora pudiéndolo llevar a la práctica, a través de lo que es la primera y única empresa de mensajería ecológica de la República Dominicana. Motos eléctricas, pero en nuestro caso, con la iniciativa de mantener un impacto cero al medio ambiente, cargadas con energía solar. O sea, literalmente, yo llegué aquí hoy en esta moto con los rayos del sol. Así como se escucha, cero gasolina, cero aceite, cero impacto ambiental en lo que representa el servicio, en cada entrega, que como dice nuestro eslogan, un mundo mejor en cada entrega. ¿Y cómo es que nace Emprendimiento Sostenible? Tú eres un talento muy joven. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Y de dónde nace esa sed de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente? Bueno, la verdad es que vengo de la Pucamayma de Santiago. Soy licenciado en Administración de Empresas como base. Posterior a eso, ya unos ocho años, radicado aquí en Santo Domingo, tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en Dirección Financiera en Barna Business School, Planificación Estratégica en UNIVE, otros cursos, así como un MBA en España, justamente en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa. Y en mi desarrollo profesional he tenido la oportunidad de ser gerente general, vicepresidente y socio de algunas empresas. Una de ellas, como mencionábamos ahorita, Macadamia, La Loma, que muchos conocen como un modelo de negocio sostenible. Y ya desde hace un año y medio, pues, esta pasión por un mejor futuro, que es el eslogan de Emprendimiento Sostenible, que vincula mi formación profesional, mi enfoque hacia el tema del cuidado del medio ambiente y mi vocación de servicio. ¿Cómo podemos servir a una sociedad desde nuestro aspecto profesional? Bueno, pues, apostando a un desarrollo sostenible. Y surge de mis iniciales, Edison Santos, ES, Emprendimiento Sostenible, uniendo mis dos pasiones, el emprendimiento y la sostenibilidad. Edison, vamos a hablar de la motocicleta aquí que tenemos. Es China, ¿verdad? Sí, la tecnología es China. China lidera el mundo a nivel de producción de motos eléctricas. ¿Pero por qué? Porque la contaminación en China es tan grande, el smog generado por el transporte, que en más de siete ciudades está vetado por ley tener motos de gasolina. Y la única opción que no contaminaría sería la eléctrica. Entonces, esta tecnología surge como una respuesta a un problema ambiental y la estamos, entonces, utilizando aquí para comenzar a crear un primer servicio que dé a conocer tanto la tecnología como la posibilidad de visualizar un poco cómo podemos comenzar a generar nuevas ideas de negocios que no impacten el medio ambiente. Entonces, mensajería, mensajería, eco, mensajería. Pero una cosa, ¿y cómo se recarga? Es a través del sol, de la energía del sol. Pero durante el día es que está trabajando y durante el día es que tenemos sol. Entonces, ¿cómo hace? Es muy interesante que haga esa pregunta porque considero que quizás el 90% de las veces que comentamos sobre el proyecto, las personas tienen esa inquietud. Realmente, no depende que la moto funcione de que haya sol en ese momento, sino que tenemos una estación ubicada aquí en la Lincoln, donde tenemos todos los paneles solares, guardamos esa energía solar en un banco de baterías y ahí, pues, con esa energía acumulada vamos y recargamos. ¿Durante la noche? Durante cualquier momento, es como ir a la bomba de gasolina, pero ya no a echar gasolina, sino a echar energía solar acumulada. Pero también en una emergencia se puede conectar al circuito energético normal, como si fuese un celular. Así es. Al ser eléctrica, como un celular, como usted plantea, se puede cargar en cualquier toma corriente. Sin embargo, por nuestro enfoque hacia el tema ambiental y reconociendo que más del 80% de la generación nacional de electricidad viene de plantas a carbón, que tienen un alto impacto a nivel ambiental, pues decidimos buscar una fuente totalmente limpia y elegimos el sol. ¿Qué velocidad desarrolla esta motocicleta? Podemos hacer entregas hasta unos 70 kilómetros por hora, lo cual es algo interesante porque, independientemente de la capacidad de velocidad de la moto, que comparativo a un motor de gasolina es un poco menos, en nuestros levantamientos y ya trabajos, nos hemos percatado de que la velocidad promedio que se mantiene en la ciudad por el tema de los semáforos es 30 a 35 kilómetros por hora, lo que indica que tiene una capacidad sobrada a la necesidad real para el servicio de entregas. Para terminar con la motocicleta y poder entrar al servicio de eco mensajería ya como tal, ¿cuál es el costo de una motocicleta de este tipo? Estas motos dependen de la capacidad, pueden andar desde 30 mil y pico de pesos. Este ejemplo que tenemos aquí es una moto de 800 watts, que da una autonomía por cada recarga, el total de kilómetros que permite recorrer, le llamamos autonomía, esta tiene una autonomía de unos 60 kilómetros por recarga. Tenemos la visión de poder a partir de marzo, comenzar quizás una etapa de comercialización de las motos, pero una vez la hayamos dado a conocer, y hayamos demostrado que es un vehículo inclusive de trabajo, pues mucho más será la confianza para un uso personal. En materia de la mensajería, ustedes están compitiendo en un mercado muy grande, en República Dominicana, el utilizar este tipo de comoto, ¿en cuánto le disminuye al cliente el uso del mismo? Y lo más importante, ¿cómo contribuye un cliente que utiliza el servicio de eco mensajería a disminuir la huella ambiental que estamos dejando en este momento? Miren, nosotros tenemos una pasión por agregar valor. Todo lo nuestro es con pasión, porque si no sentimos pasión por lo que hacemos, es muy difícil que podamos diferenciarnos. La pasión nuestra de agregar valor en cada servicio, de hecho, como dice nuestro eslogan, un mundo mejor en cada entrega, se basa en que como la mensajería tradicional utiliza motos de gasolina, en promedio una moto puede emitir inclusive hasta unos 150 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Dios mío. En nuestras motos es cero. ¿Qué permite esto? Primero nos permite competir en precios, tenemos el precio más competitivo del mercado, luego habrá hecho un benchmark para el tema de la mensajería, pero paralelamente a ello, le entregamos a cada cliente un reporte ambiental cada mes del total de su huella de CO2 o huella de carbono, dejada de emitir cada mes en función a los recorridos realizados para cada servicio. Sí. Pero otro elemento diferenciador es que cada entrega lleva un ecosello o una hojita que indica que gracias a quien envía, logramos nuestro eslogan, un mundo mejor en cada entrega, con cero CO2. Sí. Esto permite diferenciar nuestros clientes, diferenciar y posicionar su marca y llevar un mensaje positivo para crear una nueva cultura más sostenible en cada entrega. Y aparte de eso, por nuestro enfoque hacia la sostenibilidad, que la sostenibilidad plantea un triple impacto, social, ambiental y económico, pues para ser coherentes, Ecomensajería retorna o acumula el 5% del valor de cada servicio pagado en nuestro fondo de inversión sostenible a cada cliente. Lo que dice que cada 5 o 6 meses estaríamos haciendo un encuentro con todos los clientes de Ecomensajería que compartimos este enfoque hacia la sostenibilidad para ver los reportes ambientales y también el total de dinero acumulado que tienen en el fondo de inversión sostenible y con ese dinero, sin que los clientes tengan que utilizar presupuesto de sus empresas, ellos puedan hacer responsabilidad social con nuevos emprendedores que invitaremos que tengan ideas de emprendimientos que sean sostenibles. Sí, bueno, y la Ecomensajería podría incluir a los llamados delivery. Es así, la visión es poder impactar el tema de la transportación a nivel nacional. Sí, Edinson, no podemos dejar de ir si no nos da una demostración, una demostración sobre la motocicleta. Totalmente. ¿Qué pasa con las motos? Cuidado. ¿Cómo es que funciona? Con Ecomensajería, díganme si le ha sucedido que ustedes escuchan los motores ahora con unos resonadores. Sí, un ruido enorme. Pues eso es una contaminación y se llama contaminación acústica. Ecomensajería, en nombre de sus clientes, no contamina el medio ambiente porque, escuchen esto, ya está encendido. Ya está encendido. Olvídense del... Ecomensajería nunca va a hacer contaminación acústica, pero aparte de eso, tampoco vamos a emitir humo porque no quemamos combustible, lo que indica que si hacemos silencio, ese es el único sonido que emite Ecomensajería. Qué bien, qué bien. Por ende, sus empresas no van a andar por las calles botando humo, quemando aceite, ni haciendo este ruido que es tan molesto y principalmente en horas de la mañana. Ni expensas de los altos precios de los combustibles, ¿verdad? Que varían cada semana y eso. Edinson, me llama la atención en el casco de los mensajeros que se está utilizando un recurso que evoca la prevención del medio ambiente. Es así. ¿Cómo surge el diseño y ese material también? Bueno, les vamos a ser honestos. Nosotros tratamos de encontrar materiales reciclados y fuimos a una fábrica donde encontramos este pedazo inmenso de alfombra verde y utilizamos ese material para hacer nuestros diseños y estamos siempre en la búsqueda de elementos que podamos encontrar que ya no se estén utilizando y esto es una alfombra reciclada, tanto los diseños que tiene la moto como el que tiene el casco, que tiene unas hojitas que dicen menos CO2 y que con el eco en este tono como si fuese una grama verde, pues invita a un tema ambiental a ir llevando este mensaje poco a poco. El tiempo se nos agotó, Edinson, pero para alguien que esté viéndote, ¿cuál es la manera de contactarte? Así es, pueden encontrarnos en ecomensajería.com.do, nuestra página de internet, también estamos en el 809-408-3326 y pueden seguirnos en Twitter en arrobaecomensajeriard. Entonces, en definitiva, ¿esa motocicleta es posible adquirirla por cuánto más o menos? En promedio va a salir en unos 50 y pico de mil de pesos. 50 mil pesos, con facilidades de pago, lo más seguro. Sí, así será, así será. Bueno, pues muchísimas gracias.